Hola equipo Percy, bienvenidos a un nuevo video de noticias. Para ARMY que se estrena más pronto de lo que esperan, será el próximo mes, en marzo del 2024, el idol antes dio un pequeño spoiler con Hop on the Street desde el programa de YouTube de Suga llamado Suchu Ita, en el que explicó que filmó un documental con un grupo de bailarines. El equipo llamado Neuron Crew realizó coreografías en diferentes ciudades y además contiene seis canciones inéditas que vendrán con el soundtrack del documental. Por otra parte, este grupo de bailarines también dejaron una hermosa felicitación de cumpleaños para Jung Hoseok. El idol ocupó el puesto de comandante del escuadrón en el servicio militar. Se espera que concluya este cargo el próximo 17 de octubre del 2024. Y V lleva más de 10 kilos ganados en el servicio militar. Dos meses después, el cantante sorprendió a sus seguidores al revelar que había ganado más de 10 kilos durante su breve tiempo en el ejército. A pesar de este aumento de peso, V está lejos de alcanzar la meta que se propuso antes de ingresar a la vida militar. Jinje y Hop y Suga fueron los primeros en iniciar el servicio militar, cada uno en fechas diferentes. Posteriormente, los cuatro restantes integrantes, incluido Taehyun, se unieron como reclutas. Emprendiendo este nuevo capítulo juntos, el 11 de diciembre de 2023, antes de unirse al servicio, V era conocido por su figura delgada, manteniendo un peso constante de 62 kilos. Sin embargo, la vida militar ha tenido un impacto notable en su físico, ganando varios kilos en solo dos meses. En una breve aplicación en Weavers el 14 de febrero, V compartió con sus seguidores sobre su aumento de peso, revelando su aspiración de alcanzar los 86 kilos antes de finalizar el servicio militar. También expresó su motivación para ganar peso, que era mejorar su masa muscular y fortaleza física. Requisitos para el ejército, como soldado activo, V cumplirá 18 meses en el servicio, incluyendo cinco semanas de entrenamiento básico. Se espera que su fecha de liberación está programada para el 11 de junio del 2025, y cabe destacar que fue aceptado en el equipo del servicio especial del Comando de Defensa de la Capital del Ejército de Corea. Los fanáticos esperan ansiosos el regreso de V en la escena musical después de cumplir con su deber patriótico, y J-Hope cumpleaños y agradece a ARMY por los carteles que le dejaron. Todos los ARMY empezaron a celebrar el cumpleaños de Joon Hoseok, integrante de BTS. Aunque el idol esté en el servicio, este cumple el 18 de febrero, y aunque cuando estoy grabando este video falta un día, en Corea ya cumplió sus 30 años. Para no dejar pasar desapercibido este hermoso día, los fans coreanos dejaron diversos carteles con frases como Happy Day para felicitarlo, y para su sorpresa el rapero y compositor lo compartió emocionado desde su cuenta de Instagram. Parece que J-Hope pudo tomar un descanso del servicio para regresar a casa en su cumpleaños, y el idol fue recibido con los hermosos carteles a un día de cumplir 30 años como publicó en su cuenta de Instagram para agradecer a los fans. Las ARMY replicaron el post de Hoseok y se volvió tendencia en Twitter, incluso el idol compartió una selfie para su fandom para que pudiera verlo causar mucha emoción. En la foto aparece usando una camisa blanca y una chamarra de mezclilla, gorro negro, cubrebocas, lentes, además, se ve muy contento y que tiene buena salud. Y en Hypen lanzará un remake de I Need You de BTS con arreglo musical de Bansy Hyuk. El 16 de febrero, Believe Lab anunció que Hypen lanzará una nueva versión del éxito de BTS del 2015 I Need You para Spotify Singles, un programa en el que los artistas graban nuevas versiones de sus propias canciones, remakes de otros artistas o temas originales. En Hypen reinterpretará a I Need You en su propio estilo único y en contraste con el sonido del sintetizador eléctrico del original, su remake será una versión acústica tranquila de la canción arreglada por el fundador y productor de Hype, Bansy Hyuk. El grupo también lanzará una presentación de baile de su nueva versión de I Need You. Elegimos esta canción porque queremos mostrar un nuevo lado de nosotros mismos a través de una canción y una actuación que tenga una vibra sentimental, explicaron los miembros de Hypen. A todos nos encanta esta canción, por lo que es especialmente significativa que podamos expresar la historia de nuestro primer amor de K-pop a través de esta canción. También escuchamos que esta es la primera vez que el productor Bansy Hyuk acepta regalar una de las canciones de BTS. Nos sentimos honrados de que haya participado personalmente en el arreglo. Esta nueva versión de Hypen se lanzará a la 1pm el 16 de febrero hora coreana en Spotify Singles. Y viva los hombres, se hace tendencia en Twitter por el video de Jungkook hasta que por fin alguien agradece la existencia de los hombres. Bueno, aunque en esta ocasión es de Jungkook alguien que tiene estatus, apariencia y recursos. Igual felicidades a Jungkook. Él se convirtió en el más escuchado del 2023 y uno de los más exitosos con su debut en solitario. Desde muy joven demostró tener un gran talento en la música, pues debutó con 15 años teniendo un gran desempeño como bailarín y cantante. También se ha desempeñado como compositor de algunas canciones, así como productor y director de algunos lanzamientos. Jungkook igualmente se convirtió en embajador de una importante marca de ropa interior. Y sus campañas han enloquecido a ARMY. A pesar de que en Corea del Sur suelen tener mucho pudor, Jungkook ha demostrado más de una vez que no teme mostrar cómo es. Con sus tatuajes, un tabú en Asia y en su país. Además, en más de una ocasión reveló su rutina de ejercicios para tener un físico casi perfecto. Aunque es el más joven y fue el último en debutar como solista, Jungkook lo hizo a lo grande. Pues sus canciones se han viralizado en las redes sociales. Además, sus campañas con Calvin Klein han sido todo un éxito gracias a su talento como modelo, pues tiene unas grandes abdominales. Justamente fue un nuevo video de Jungkook sin camisa que se hizo viral en X, pues las fans enloquecieron con su nueva campaña donde demuestran que no necesitan el Photoshop para la sesión de fotos. Algunas fans posicionaron la frase, vivan los hombres y compartieron material del idol. ¿Y Dara reacciona cuando Daisung de Big Bang eligió a Tony Wan como el menor contribuyente a YG? El 16 de febrero, Dara hizo una aparición en el programa de radio de SBS Culto Show. Antes, el 10 de febrero, Daisung hizo una aparición especial en un canal de YouTube titulado Sikh University. Una de las preguntas que se le hicieron a Daisung incluía, enumeró a los siguientes artistas según su contribución al éxito de YG y eligió a Tony Wan como el que menos contribuyó. Dara comentó sobre esto, Un mundo del espectáculo es un mundo del espectáculo y de hecho Big Bang y Tony Wan son como hermanos. Cuando el DJ preguntó qué pensaba sobre cuánto había contribuido Tony Wan a YG, Dara respondió con confianza, Creo que yo sola habría puesto los ascensores en su edificio. Luego añadió, Me siento bastante segura de que Tony Wan ha construido al menos un piso de su edificio. Gracias por ver el video.